Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Ay no quiero nada Solo tú en mi habitación Ay no quiero nada Ya no quiero esta relación Yeah, yeah Ni rompete el corazón Yeah, yeah, yeah No estoy para jugar a la pareja Idea Se me va a ser yo acá Y abajo de la sábana Me gusta que te dejes llevar No quiero más que paseo, no, no, no Que nos llevamos muy bien, yeah, yeah, yeah Tengo ganas de quitarte las ganas que se te van Tú encima de mí Juro que eso voy a recordar Escala la mente Pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde Por eso ya te olvidé Y digo que te amo No es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Idea Vamos a poner el ambiente Que ya pasaron las doce Solo amigos con derechos Para no podernos, vivirnos el goce Sabes cómo resumirme Yeah, yeah Como la chica fantasma, baby No quiero nada Solo tú en mi habitación No quiero nada No quiero esta relación, yeah Ni romperte el corazón Yeah, yeah Refrescame la mente Pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde Por eso ya te olvidé Y digo que te amo No es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Idea Que se enamora pierde No es verdad La leche A la leche Sаем Gracias por ver el video.